Un adulto mayor que viajaba a bordo de un camión de pasajeros de la Ruta Amarilla perdió la vida a causa de un aparente infarto en esta ciudad de Zamora. La cobertura noticiosa pudo establecer que sobre la avenida 20 de noviembre circulaba la unidad con número económico 01 de la ruta en mención. Cuando el conductor se percató que uno de los pasajeros presentaba problemas de salud, de inmediato se trasladaron a la base de protección civil y bomberos municipales donde pidieron apoyo a los socorristas, mismos que de inmediato subieron a la unidad para auxiliar al masculino. También llegaron paramédicos de rescate, quienes por varios minutos intentaron reanimar al susodicho, pero lamentablemente ya no reaccionó y confirmaron su deceso. El finado fue identificado como Gonzalo H., de 63 años de edad, vecino de la localidad de la estancia Damescua. Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del hecho y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.